Bueno, ya vamos rumbo a la hacienda Moraica, donde nos está esperando Irmaliz. Sacamos un fin de semana para gozar de un buen ambiente, mucha tranquilidad, buenos charcos, piscinas, y ese desayuno que Irmaliz nos tiene para darnos energía y poder disfrutar. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Disfruta Orocovist TV. Hoy nos encontramos en la hacienda Moraica. Para el siglo XX, esta hacienda fue uno de los puntos más importantes. Lo que es la industria cafetalera en Orocovi. El dueño de esta hacienda era el senador Agustinburgo, fue el que fundó el cooperativismo, y en esta hacienda era donde Luis Muñoz Marín venía a pasar sus vacaciones, y muchos de los inscritos de la constitución de Puerto Rico fueron inscritos en los predios de esta hacienda. Hoy hacienda Moraica cuenta con 29 apartamentos, en los cuales nosotros permitimos hasta 6 personas por apartamento y tienen su cocina. La hacienda Moraica cuenta con piscinas para niños y adultos, canchas de baloncesto y voleibol, veredas para caminar por las fincas y dos charcas en las que está permitida la pesca. Y esta serie de veredas, verdad, le da oportunidad al que nos visita de interactuar con la naturaleza, y es una de las atracciones que más le gusta a la gente, venir e interactuar con la naturaleza. Es bueno que sepas que muy cerca a la hacienda Moraica hay varias alternativas que pueden complementar tu estadía. Te recomendamos el supermercado Fan Coop del sector Arturita, en donde puedes encontrar de todo. También podrás disfrutar de un menú criollo variado, al igual que una barra con todo tipo de bebidas. En esta hacienda también se llevan a cabo campamentos de café, en donde la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, la cual la hija de nosotros, Erika Reyes, es la dueña, ella lleva a cabo los campamentos desde el recogido, la elaboración, hasta la taza. Cerca de la hacienda Moraica se encuentran lugares turísticos de nuestro pueblo, como el Bosque Toronegro, el Chorro Doña Juana y el Lago Matullas, que se pueden disfrutar durante su estadía. Bueno, hasta aquí este episodio de Disfruta Orocovisteve. Te invito a seguir los futuros episodios para conocer más de Orocovisteve. ¡Hasta pronto!